Oigan, buenos días, ¿cómo están? Hoy es otro día y este, voy a hacer de desayunar chilaquiles porque mi mamá quiere, entonces vamos a hacerlos. Acá está el jitomate, cebolla y chiles verdes. Oigan, y ahora sí les voy a enseñar más o menos cómo es aquí donde nos estamos quedando. Digo, ya nos habíamos quedado aquí, siempre nos hemos quedado aquí. Y pues aquí arriba solamente están los cuartos y aquí está el baño. Aquí está el baño y el baño se comunica al otro cuarto. Y aquí afuera está el lavamanos y aquí nos quedamos nosotros. Yo me quedé ahí con la niña y los, bueno, con los dos niños y Fer se quedó acá. Y los niños todavía. Esta niña ya se repitó, esta niña. Ay, esta niña tan bonita. Ahí anda Jenny Braulio, se quedó con mi mamá. Y allá está el otro cuarto, nada más que Fer se está cambiando, pero allá está el otro cuarto. Y pues es todo lo que hay aquí arriba. Aquí están las escaleras. Y aquí está así. Les digo, ya les he enseñado esta casa porque siempre nos quedamos aquí. Pero pues para los que no lo han visto. Aquí está una sala. Acá está una mesita. El patio. Y la cocina. Como quisiera. Hay una casa así amplia de abajo. La verdad está muy bien aquí, muy bonito. Está muy amplio. Y ahí está la cocina. Y acá está este mueblecito. Acá estoy yo. Y acá, aquí está otro baño. Y pues ahí es donde meten como cosas. Ahí está mi carriola. Y aquí afuerita. Está la alberca. Luego, luego, miren. ¿Ya vieron? Está la alberca muy bonita. Ahorita ya venía una... Bueno, ya se limpió la alberca. Y está padre. Miren, allá está la calle. Prácticamente allá pasan los carros. Ahorita está como en alto. Pero miren, ahí está el taxi moviendo. ¿Sí? ¿Ya vieron? Allá arriba están los carros. Y está muy bonito. Aquí es como un... Como un coto privado o algo así. Y esta casa es de un tío mío. Y él nos hace favor de prestar, ¿no? La cada que venimos. Pero sí. Este, yo ando en la pijama. Y ahorita me voy a poner a... Hacer los chilaquiles. Ya lavé la verdura. Pero mi papá va a traer otro jitomate. Porque hace falta. Para hacer los chilaquiles. Voy a cambiar a Emma. Porque ya se despertó. Y está haciendo mucho calor. Entonces ya la voy a quitar su mameluco. Se ríe. Ya la voy a cambiar. Ahora le voy a poner su traje de baño desde ahorita. Es que ayer le puse ropa. Y pues como ya no se mete el agua. No es como... Necesario ponérselo. Pero como le quiero tomar las fotos. Se lo voy a poner de una vez este. Este se lo voy a poner de una vez. Mira qué es mi princesa. Mira qué es mi. Para así que ya ande lista. Y pues sí. Dejen la cambio. Ay nada más esta belleza. Vean. Sí le quedó súper bonito el traje de baño. Hasta flojito. Así de las mangas. Dios de mi vida. Una princesa hermosa. Una sirena. Una sirenita. Sí. Eres una sirenita. Qué hermosa. Ya está lista. Ya está lista esta bebé hermosa. Esta niña de monza. Ya también lista. Ya también lista para lo mar. Yo me quiero meter al mar. Sí. Yo me quiero meter. Los niños siguen dormidos. No se han levantado. Pero ella ya. Ya está lista. Ya está. Ronda, ¿ya te viste tu vuelo? Todo tu traje de baño. Ya está. Y nosot el estado. Sí, ya. No se han levantado. Ah. 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 ¡Gracias! 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 De verdura pues me traje jitomate, chiles, aguacate, sal de ajo y eso Los niños se quedaron con mis papás, solamente fuimos Fer y yo Y ellos se quedaron A Tabla le trajimos estos guarachitos a Guía Porque no tienen nada de este tipo de cosas, o sea, ni guarachis ni nada A Braulio no le gustan, le gustan más bien sus sandalias y ya no le gustan ni a los dedillos Y le encontramos estos y vean en el precio que los encontramos En 100 pesos era una oferta, un mega ofertón y están bien lindos Le agarramos esos guarachitos Y que más, aquí está el pan de las hamburguesas que les digo que va a ver al rato Y también le traje estos monitos a Emma Vean, están bien monitos Rositas, azules, varios tonos Y estos otros como color pastel Me gustan porque son bien chiquititos Pues para irselos guardando para que cuando se los pueda poner Pues ya, también traje estos que son como unas maripositas Chiquititas Vamos a poner por acá Y me traje unos guarachis que también estaban bien baratos Estaban en 100 pesos cada par de guarachis Les digo, me hubiera gustado llevarlas para enseñarles Pero, ay, no se me olvidó el teléfono Trajimos también tostadas Y me traje estos guarachis Vean que bonitos Me traje estos guarachitos Y me traje unos en color negro Vean Estos así, en color negro Y estaban en 99 pesos Cada uno unos 100 pesos Bien baratos Entonces, bueno Y ahora sí déjenme pongo a hacer la comida que nos vamos a llevar a la playa Y bueno, mientras me pongo a hacer la comida Porque ayer le tocó a mi papá Ahora me va a tocar a mí Ay, oigan, no les enseñé Pero ayer Compré en la playa esta bocinita La agarré en la playa Un señor vendedor que pasó pues vendiéndolas Y me encantó porque es como las grandes Pero en chiquita Vean O sea, vean el tamaño de mi mano Está bien chiquita Y bien bonita Miren, déjenla meto Porque está en puro sol Vean, está bien bonita Y la pasó vendiendo Y yo, ay, la quiero Y está bien padre Y déjenme les enseño Qué están haciendo acá afuera Vean Los niños también andan hoy iguales Con su traje de baño igual ¡Me encuentro! ¡Me encuentro! ¡Me encuentro! ¡Qué guapo! Y el agua ya está bien rica Y ahorita está el sol bien fuerte Y ahí anda mi mamá Acá está la gorda ¡Ay, Gordy! ¡Qué fuerte, Gordy! Ahí está la Gordy A ver, échate la posta ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, qué padre, mamá! ¡Ay, qué rico! Ahí está bien rica el agua Y está bien soldando con todo ¿Verdad? Así quiero Ok, lo primero que voy a hacer Va a ser ponerme a pelar los camarones Voy a pelar nada más los de ahorita Para llevarnos el agua de chile Y ya los demás lo pelamos al rato La verdad, esta es la peor parte Pelar el camarón ¡Gracias! 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 Oigan, ya quedó el agua de chile La verdad, queda bien delicioso Después les voy a grabar con calma la receta De cómo lo hago Porque queda bien rico así Y tenemos ceviche de ayer que quedó Entonces no lo vamos a llevar Y ahí está eso que también no lo vamos a llevar Entonces ya casi nos vamos Ya me voy a ir a cambiar Y a listar mis maletas para irnos Qué calor así Bueno, qué cansado Es una casa de dos pisos Ya quisiera yo, ¿verdad? Pero qué cansado es Porque sí está Sí está pesado Aquí tengo mi traje de baño Mis trajes de baño son de Shane También bonitos Ahorita les enseño este de ayer No se los enseñé Ahorita les enseño ese Y pues ya para irnos Y miren, esto es lo que me llevo Pañales para la niña Pañales para el agua Y pañales normales para Ian Un cambio para la niña Este, mi chor Y mi cartera Es todo lo que me llevo Y una toalla que está abajo Oigan, ya llegamos aquí a la playa Y ahí andan ya los niños Y voy a tomarle la foto a la niña Ahora sí Vean Ay, ay, ay Está bien caliente la tierra La arena, perdón Está bien caliente, ma Ah, pero te traigo la llena Está bien caliente, mi amor Oigan, ya está bien A ver, yo creo que aquí mero A ver, vamos a hacer El 3 Híjole, me quedo re feo Ahí está 3 Y luego voy a hacer una M De meses Ahí está Ya le voy a acosar mi mamá Para tomarle la foto Ahorita se las enseño Ya Ya le tomamos la foto De los 3 meses Mira No, no, verdad Vente, broguía Vente Vente Listo Ahora sí les decía Que ya llegamos a la playa Aquí anda Braulio en la arena Oigan Oigan, miren lo que compró mi mamá Son Camarones en vara Asado Vean, ahí está Trimos, papitas Agua natural Coca Sí, mi amor Déjate las de esta Toma ¿Todas? No, no, no 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 ¿Tiene una tostada o qué? No No ¿Tiene una tostada o qué? No ¿Sí? Sí Gracias 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 Ve yo con las manos cruzar Ay, no Ay, no No, no pude ir a ni morderle Ay, no Me quede pegando tú ¿La guachila? Sí, no Ellos más bien son de cebiche ¿Qué calles? Mira, acá tu papá Mira tu papá que te doy una murita Espera, te quito la tierra de la boca Pásame la cervellita, amor Ahí están Aquí A ver la boca Te estoy quitando la tierra, mi amor Nomás Ya, córrele Ve con tu papá No te talles la boca Porque traes tierra Ahí tiene una morderita Con chile Mira, allá Es que es chile Ay, no vete a mi Por favor Igual es con dos ¿Qué pasó, Kian? ¿Qué pasó, Kian? Mira nada más esta hermosura Esta sabrosura Va llegando este pescadito Gracias a Dios Por los alimentos Mira nada más Que sabrosa Provechito Oigan ya estamos aquí en la casa Ya están mis niños bañados Porque vamos a salir Te aprietan Ay te llevas el zapato Este Y pues nada Hoy vamos a salir en la noche Bueno ya es noche Vamos a salir Este vamos a ir al malecón De aquí de Manzanillo Y mis niños ya están guapísimos Veanlos Los dos los traje con pantalón clarito Y camisa ¿No? Yan trae guarachitos Y braulo tenis Porque no le gustan los guaraches Pero ya están listos Yo ya me bañé Me puse mi tratamiento del cabello Pero aquí el cabello se pone medio difícil Y ya me voy a maquillar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues ya llegamos. Nos dijeron que tenemos que bajar por las escaleras porque... Por lo del estacionamiento, miren. Por eso teníamos que bajar por acá. Sí, pide la mano, por favor. Ya se cree, niño grande. ¿Usted es chiquito? Está chiquito, vale. ¿Te ayudo? Pero bueno. Ahí vamos. Y vean qué bonito se ve. Oigan, miren qué bonito está aquí la fuente que cambia de colores. Ay, qué padre. Bueno, ahí van los niños. Allá va el Fer con la niña. Y bueno, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer, a caminar por aquí. Y ahorita vemos qué comimos por aquí, con qué compramos. Oigan, miren. Bueno, aquí está el mar. Y ahí están todos los barcos. Es un lugar así pues donde hay bastantes, vean. Y pues aquí venimos caminando. Está muy a gusto el clima. Está casi igual que igual a la cara de colito. Allá está la bebé. Los niños corriendo. Y un trenecito, miren. Allá está un trenecito. Nomás que hay música. Voy a tratar de hablar fuerte porque hay música. Vean. Ahí están las letras que dicen manzanillo. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuándo? Gracias. ¿Qué? ¿Qué hermosa? ¿Qué? 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 Más para afuera. Más para afuera. ¿Qué? Más para afuera. Más para afuera. Más para afuera. ¿Qué? 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 Más para afuera. 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 Pero como ahorita todavía vamos a estar aquí Pues ya ahorita nada más subo todo Ya metí el colchón de aquí Es que no lo llevamos porque dormíamos nosotros allá Y Fer dormía aquí en este colchón Y yo en el de arriba con los niños Entonces pues este ya Ya quedó Ahora voy a ordenar lo de los niños Que está en otro cuarto Ahí lo dejé Oigan, vean quién anda muy peinada Ahora trae un moñito, ya trae a Chongito Hoy trae moñito Salud, mía, salud Veanla que hermosa Trae un conjuntito así Y su moño muy rosa Y los niños ya están en la alberca Ya los cambié para que se metieran Y ellos ya están en la alberca Ahí está mi papá ya cuidándolos Ya nos vamos Ahora sí Ahora sí Ven, 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 mamá ¿Qué? Ven, mamá, ven ¿Qué pasó? Aquí Ven, me veo ¿Es un animal? Sí Ah, es como un grillo Déjalo Sí Va Ya nos vamos tristemente Pero ya Nos vamos Ya estamos subiendo todo Ay, yo tengo ropa Según yo ya tenía todo guardado Y vea nada más Ropa tirada por aquí Por allá Eso no hay nada más Gracias.